Y la señora, ¿por qué están en la opción? ¡Vá a lo que hay un serenador! ¡Ay, no, no, no! ¡Ahora! ¡Sabe cómo se utiliza la casa! ¡Ahora, el público se trata! ¡El público en sentido! ¡Preciosos brazos, regruzados! ¡Pero ya no muero! ¡Aflú, perequipe! ¡Aflú, perequipe! Usted sabe cuándo es cuando se le han dejado un toro aunque sean malos. ¡Con brazos, preciosos, cruzados al mismo tiempo! ¡Pero los dos se han echado a perder! ¡Quedan en el cuadrito y el toro! ¡Vamos con otro amigo! ¡Vamos con Cachos Alenso! ¡Ay, chaval! ¡Esta fue la jugada! ¡Esta fue su clima! ¡Intresionante! Estaban los dos cuantos. Allá, mientras tanto, el aso son más bien carados. Al que el cincal, que rápidamente formaron las aso en la sueldo, empieza a rendir los ritmos de su jardín trasero. ¡Vamos a ver la jugada, Cachos! ¡El público espectante! ¡Aún no viendo! ¡Están viendo la jugada! ¡El pájaro de San Martín! ¡Pero abajo! ¡Pasquitos! ¡Vamos a ver la jugada, Cachos Alenso! ¡No voy a jugar al momento! ¡Con el toque abajo, Carlitos Guerrero! ¡El maestro de las en Guanajuato! ¡En el momento, Chavo Díaz! ¡Pegando a la primera cuerna! ¡Sí, señor! ¡Cerrando Churares! ¡El aso de los manos del Chica! ¡Ahora va a Carlitos Guerrero! ¡Cachos!